Sí, nosotros estamos todavía a la espera de los resultados de las investigaciones. Hemos nosotros puesto en manos de quienes investigan este tema y hemos recibido de parte de ellos el compromiso de que se va a profundizar y se va a procurar dar con las personas que han estado detrás de esto. Las reflexiones, pues obviamente redoblar el cuidado, las medidas de seguridad y para nosotros también, de alguna manera, esto no puede mandarnos un mensaje que aminore o debilite nuestra intención de concluir un trabajo que hemos comenzado que ha significado bastante esfuerzo y que pensamos llegue a su final. ¿Tiene credibilidad la persona que facilitó estos audios considerando que los antecedentes de la misma no son los mejores? Yo creo que sí, serán las autoridades, como digo, los que van a precisar eso. Entiendo que se están abocando a él para poder obtener la información puntual. Yo particularmente creo que es alguien confiable y alguien que si mencionó lo que ha mencionado es porque en realidad tiene información relacionada con eso. ¿Pastor, que usted tiene un informe completo de dónde podrían provenir estas amenazas? Bueno, como digo, todo eso está en proceso de investigación. Yo no quisiera adelantarme a conjeturar. Aquí lo importante es que los entes de investigación puedan hablar en su momento y puedan ellos contar la versión producto de sus investigaciones. Ahora, el trabajo que ustedes han venido realizando como miembros de esta comisión depuradora ¿incomoda a esos sectores que supuestamente están conspirando para quitarles la vida? Claro, mire, desde un momento que hemos tomado decisiones que yo creo que algunas personas creyeron que no se iban a tomar eso va a incomodar a alguna gente. Hay gente que ha venido operando impunemente, tranquilamente de la plataforma de la comodidad creyendo que nunca se les iba a desacomodar y obviamente cuando usted se siente un poco asediado y siente que algunas decisiones lo desubican del estatus que tenía creo que las reacciones no se hacen esperar y estas son personas que han estado acostumbradas que cuando algo les estorba, lo quitan del camino. Pastor, pero aquí es donde se evidencia la seguridad del Estado porque se supone que el audio proviene de alguien que tiene nexos con los privados de libertad ¿Cómo entender eso? Pues si se supone que los centros penales están bloqueados para que no haya este tipo de comunicación. Pero Marvin, es un secreto a voces que aunque se ha mencionado que hay un bloqueo en los centros penales sigue habiendo flujo de comunicación y esta gente se las ingenia y encuentra no solo dentro sino también fuera sus socios que están activos los que están privados de libertad no son los únicos a veces vinculados a los ilícitos y entonces los que están afuera que son con pinches dedos también se encargan de crearles condiciones y facilitarles para que sigan comunicados.